hola chicas bienvenidas ahora les grabé este vídeo de cómo aplicar esmalte con glitter y que se vea como se ve en la botellita bueno pues si quieren saber cómo lo pueden hacer así es como normalmente todas nosotras aplicamos en nuestro esmalte de glitter y podamos poner dos o tres cuatro capas y no va a quedar igual como en el envase no es que se vea mal pero tampoco me encanta cómo se ve así que bueno aquí ya puse tres capas como pueden ver no se nota el color que se ve en el envase se ve bonito pero se puede ver mejor bueno pues ahora voy a usar este producto de NYC que es como un pegamento y lo estoy poniendo para proteger mis dedos para que no se manchen ya que como es equilibre es mucho más difícil quitarlo y ahora voy a utilizar esta esponjita que es para maquillaje pero ésta nos va a servir para hacer este este truco lo que vamos a hacer es poner el esmalte en la esponja vamos a poner lo más que se pueda y después lo vamos a poner de toquecitos en la uña y como pueden ver el pegamento que puse ayuda a que después sea muy fácil quitar lo que se mancha en el dedo como ven es muy fácil y queda perfectamente en una sola vez el color que ustedes ven en el envase y funciona con cualquier tipo de glitters de los glitters que son más más grandes y más pequeños el que yo estoy usando es uno que tiene los glitters muy muy pequeñitos pero funciona igual con los que tienen el glitters más grande bueno y ahora voy a aplicar un top coat para sellar mis uñas y esto sería todo como pueden ver quedan súper bonitas súper brillantes bueno pues esto fue todo espero que este vídeo les haya gustado y que les sirva bueno pues nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias por ver y adiós chau